Entonces, ¿me estás diciendo que te has gastado 278 euros en un contorno de ojos y que no te hace nada? Lo flipo. Sí, o sea que te lo pones bien, te lo pones en la cantidad correcta, los ingredientes no están nada mal, pero no te hace nada. ¿Y qué lleva? Lleva de todo, ¿no? Lleva todo junto y todo revuelto. Pero, ¿te acuerdas de eso que decían que champú y acondicionador...? Bueno, quédate que te voy a contar el tip de la cuestión de por qué los contornos de ojos no funcionan. Pues mira, resulta que llevo años y años y años diciendo a las clientas que separen los productos. Y hoy resulta que contacto conmigo una marca y este producto me lo ha regalado, quiero dejarlo claro. Pero no hablaría bien de él si no me hubiera gustado muchísimo. ¿Qué ha hecho Imin Cosmetics o Iminx Skin Care? Como lo queréis llamar, que es una marca americana, libre de sulfatos, libre de parabenes, sin aceites minerales... Bueno, esta marca ha hecho lo que llevo yo usando un montón de tiempo. Separar el serum o el principio activo de la crema de la parte nutritiva. Y así es como obtiene resultados espectaculares. Y os voy a presentar estos dos productos porque me han dejado súper enamorada. Eso sí, hay que decir que no renuncio para nada al retinol y este producto no lo lleva. Imin Skin Care me mandó este kit de dos productos, el serum y la crema. ¿Y qué llevan para ser especiales? Un mes en el que el resultado ha sido espectacular. Una mirada más fresca. Lo que más me gustó es que son envases opacos, con lo cual no les da la luz y previene, conserva muy bien el principio activo. Luego que son de porcelana, con lo cual si no llevan esos conservantes parabenos tan tóxicos o nocivos o un poquito agresivos para la piel... Bueno, pues aquí se conservan fenomenal. Y lo que llevan es goma Santana, que es un conservante natural. Dirás, pues yo no he oído hablar nunca más, nunca de esa marca, Laura. Bueno, es una marca, es una empresa americana de un especialista en pieles que le preocupaba el envejecimiento de su hermana y se puso las pilas para desarrollar un I+.D. Con los mejores activos oxigenantes para la piel, tanto para el contorno de ojos como para el rostro. El contorno de ojos, os voy a hablar del serum. El serum, como podéis ver en estas imágenes, es totalmente líquido, totalmente transparente y no da nada de grasa. Hay personas que lo utilizan solo. De hecho, se puede. Pero mi contorno de ojos, como es un poquito más deshidratado, necesito los dos productos. Lo que hay que hacer es aplicar una pequeña cantidad, más o menos como el de una perla pequeña, y no gesticular mientras se seque. ¿Por qué? Bueno, porque este producto es rico en ácido ascórbico de 3,0 etanol, que es una fórmula patentada, y el antioxidante del ácido ascórbico, que es vitamina C, hace que tu piel y tu mirada parezca más fresca, menos ojeras y combate los radicales libres. También tiene niacinamide, que es un recaptador del agua y una que proporciona una nutrición, una hidratación espectacular. Y luego tiene una patente de una planta, un caldo concentrado, a ver si soy capaz de decirlo, que es alofitas. Que lo que hacen estas plantas que viven en suelos alicio, donde viven cerca del mar, lo que hacen estas plantas es regenerar en suelos áridos. Así que aplicadas de contorno de ojos, te deja la piel lisa, totalmente lisa, como podéis ver en el vídeo. Ahora, al paso de las horas, este producto que también tiene ácido alurónico, a mí se me queda corto, con lo cual viene el secreto de los contornos de ojos. Bueno, simplemente, simple y llanamente, poner una nutrición después. Pero una nutrición con la crema de ojos, que lleva, además de triglicéridos, manteca de carité, hexapéctido 8, hexapéctido 9. Sabéis que los péctidos son las proteínas, los rellenadores y reafirmadores de todos los cosméticos. Así que, ok, me encanta. Dos péctidos, el 8 y el 9, que son muy potentes. Luego también lleva lavanda y tomillo para ser un poquito drenante, bajar un poquito las bolsas, niacinamide, igual que el serum, y alurónico, por supuestísimo. Dejando la zona muy hidratada, muy nutrida, siendo la hidratación justa y exacta. Así que, ymim, te recomiendo mil por mil. Además, ymim, además de enviarme el producto y realmente usarlo durante todo un mes sin usar nada más, y resistiendo muy bien el corrector. De hecho, no me cuartea después de usar corrector. Así que, ymim, me parece que tu kit de contorno de ojos es un caballo ganador. Además, me parece flipante el precio. Fijaros, en Estados Unidos, que es de donde es la marca, son 87,99 dólares. Y aquí en España lo podemos conseguir en Amazon, que ellos nos recomiendan que lo compremos en Amazon para ahorrarnos gastos de envío, aduanas y todo esto. Así que, muchísimas gracias por pensar en el cliente final, que no todas las marcas lo hacen. Y nos saldría por 21,59 a día de hoy, del momento en el que he grabado este vídeo, y nos dejan un código de descuento que te lo dejaré por aquí debajo. Pero para que sea más cómodo, te lo dejaré en la cajita de información. Sabes que la cajita de información está en el más tres puntitos. Si tú despliegas, viene toda la información de todos los productos que contienen este vídeo. Y en el primer lugar va a venir Inmin Skincare Cosmetics. Una marca que te recomiendo, porque además tengo muchas ganas de probar una crema reductora de papada y una de cuello y escote, que me han dicho que es una pasada. Así que si no me lo manda Inmin, me la voy a comprar. ¿Por qué no? Porque vamos a prevenir, chicas. O sea, nosotras estamos espectaculares, las de este canal, pero queremos estar mejor y sobre todo anticiparnos. Sabéis que el contorno de ojos, nuestra piel tiene 10 años más. Pues lo que hagamos ahora va a reducir los efectos de dentro de 10 años. Así que esto y esto vamos a empezar a cuidarlo. Continuamos ahora con mezclas con dos fases que he creado yo misma y que funcionan a la perfección. Y te pongo el ejemplo. A mí me gusta muchísimo el contorno de ojos de RTH de Sesderma. Es una combinación de tres retinoles que funcionan fenomenal. Pero el retinol retiniza y para mí deshidrata. Entonces, ¿qué hace el retinol? A alisa, plancha, pero es efecto lifting. Cuando tú sonríes, se craquela tu piel. Necesitas nutrición. Así que, ¿qué hago yo? En mi rutina de noche pongo Sesderma Retiage. Y al pasar el tiempo, a las 2-3 horas, cuando me voy a acostar, pongo nutrición. ¿Y con qué nutro? Martina Hedgar, aguacate, manteca de carité, manteca de cacao y conservantes plata y oro, además de rosa damascena. Un excelentísimo contorno de ojos. Laura, pero mira, yo Sesderma, el precio que tiene no me convence. Quiero algo más económico, pero claro, quiero usar retinol. ¿Vale? Pues te voy a proponer una marca coreana con un tubo gigantesco de Beautif O'Johnson, que no sé muy bien cómo se pronuncia, te lo dejo por aquí, que lleva retinol y ginseng. Es una pasada. El tamaño es enorme y te dejo también una web donde comprarlo, puesto que es coreano. Pero volvemos a las mismas. El retinol retiniza y reseca, con lo cual necesito un producto nutritivo. Como este es más económico que el de Sesderma, el producto que va a ir acompañando es nutritivo, un poquito más subidito de precio. Hablamos de veintipocos, tampoco te vengas aquí a poner en los 278 de mi amiga del principio. Entonces tenemos este, el Dr. Hauska, que es una maravilla. Además de llevar aceites nutritivos como carité y cacao, también lleva carrot. Es esencia de zanahoria, que también va a dar muchísima luz a la piel y va a ayudar frente a las manchitas y pequitas que nos aparecen por aquí. Así que, combo ganador. De verdad, siempre que vayas a poner un producto líquido y ligero, esperan unos segundos, minutos, depende de la absorción de tu piel, para poner el nutritivo. De hecho, a mí me gusta ponerlo al final. Otra de las razones por las que también me gusta poner dos productos es porque uno empuja al otro y sella. Como ganador y con esto prácticamente finalizamos el vídeo son Sesderma Vitamina C Pura, que a mí se me queda corto para la noche, pero usándolo de día, la verdad es que me va bastante bien. Y también me gusta para reaplicar durante el día, especialmente cuando estoy en la playa, aunque se me queda un poquito corto, así que necesito un poquito más de nutrición. Y utilizo Alma Secret, aguacate, centella eséutica y té verde. Una delicia. Nutre e hidrata y mantiene la piel súper, súper, súper lisa y con las ojeras muy minimizadas. El serum de ojos de The Ordinary me encanta para ojeras oscuras, bolsas y también para esos puntitos blanquitos enquistados que se llaman Milium. Te los deshace, te los elimina. Pero en mi caso, volvemos a que soy una mujer de más de 45 años que necesita nutrición en el contorno de ojos porque además ya me veis, estoy todo el día expresando, todo el día moviendo mis ojos, sonriendo, haciendo gestos. Con lo cual, esta zona necesito que esté nutrida e hidratada, pero también lisa. Y me gusta que haya una prevención. Así que, cafeína de Ordinary me gusta muchísimo, se me queda corto. ¿Y qué le añado? Pues le añado, si quiero utilizarlo para bolsas, cafeína de Ordinary más té verde con Alma Secret que lleva centella asiática, té verde y cafeína también. Bien, así que lo que hago es, con uno y con otro, un efecto drenante muy potente sin olvidarme de la nutrición. Si os dais cuenta, todos los contornos de ojos de los que os estoy hablando son, aun juntando los dos productos, muchísimo más low cost que productos muy potentes, nada eficaces de alta gama. No se lo digáis a nadie, pero es verdad. Y por supuesto, no me puedo olvidar de mis maravillosos parches. Los parches hacen un efecto oclusivo en el ojo. Entonces, os muestro estos de mi thumb, que son altamente aclarantes, con péptidos también, con ácido hialurónico, que rehidratan la zona. Pero, como puedes comprobar, tampoco es suficiente para el contorno de ojos, así que vengo con nutrición por encima. ¿Y qué utilizo cuando me pongo contorno de ojos? Pues mira, Martina Hedjar, es que es un comodín, es que me encanta, es que los compro de tres en tres. Y me consta que muchas de vosotras también lo compréis de tres en tres, porque es espectacular. Os dejo por aquí abajo actualmente dónde se puede comprar en España, porque no es fácil echarle paciencia, porque suele estar siempre acabado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo del truco, trucazo para que funcionen tus contornos de ojos sin dejarte dinerete, comprando el principio activo por separado para que sea eficaz en este oporo tan chiquitín donde cuesta que penetren los activos, un masajito para que veas cómo penetrar tus activos y 100% todo eficaz. Decirte que el resultado está garantizado si eres constante. Y decirte, con la mano en el corazón, como utilizo estos productos, funcionándome muy bien. Por la noche utilizo Retinol de Sesderma, Retinage, el mejor para mí. Después al tiempo pongo Martina Hedjar o Alma Secret, voy combinando. Y por el día estoy utilizando Imin, el serum y la crema. Y la verdad es que si tengo que ponerme corrector me aguanta fenomenal. Encuentro que mi contorno de ojos está en forma, en plena forma, bastante luminoso. Actualmente estoy grabando el vídeo sin corrector para que puedas ver cómo tengo esta zona con un Full HD 1080, alta calidad, donde me puedes ver casi los poros como te dejo en los primeros planos de este vídeo y sin trampa ni cartón, porque Imin sí me ha regalado los productos, pero no me ha pagado nada por este vídeo ni me ha dicho que cuente lo que me parece. Así que yo te cuento lo que me parece y las otras marcas, por supuestísimo, son productos que he comprado yo y que he probado y que he testado y que me flipan. Así que te recomiendo, contorno de ojos arriba. Si tienes que cuidar algo, siempre, siempre, siempre te recomiendo que empieces por tu condorno de ojos porque es la piel que antes se estropea. Así que por favor, sonríe con libertad, porque esta zona está cuidada y nutrida al mil por mil. Espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, dale aquí, a ver, aquí este lado creo que es. Aquí abajo hay un redondelito donde pone suscribirme, por favor, suscríbete, dale a me gusta, deja un comentario para que puedas saber qué te ha parecido este vídeo y si vas a probar los productos. Chequea el código de descuento para que te sega ya tirado de precio y decirte también que si lo piensas bien, estás comprando dos contornos de ojos, pero que te van a durar el doble porque no tienes que poner tanta cantidad. Así que chica, es una inversión que vas a estar bien desde el primer día. Así que no lo dudes. Espero que te haya gustado este vídeo y recuerda que aquí siempre nos cuidamos porque cuando te cuidas, cuidas mejor. Un besito, amores.